Música Jornada 6 de la apertura 2021 Vuelven a enfrentarse los dos últimos finalistas de la primera división Alianza contra Club Deportivo Fast Se han enfrentado muchas veces en los últimos campeonatos de primera división Pero ahora tiene algo distinto esta vez Alianza no es el campeón sino que lo es en esta ocasión el Equipo Tigrillo de Santana Música 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 Sí, correcto, ya nos estamos parando bien desde los últimos partidos Y esperamos pues que hoy sea un buen espectáculo para toda la gente Y por supuesto llevarnos el triunfo Es el honor del FAJ y nos sentimos bien, no sé, como contentos con el equipo Y siempre hay que apoyarlos, las buenas, las malas, aquí vamos a estar Pero el resultado para hoy Yo digo un 2 a 1, se va a reivindicar Peralta Se va a dar la alegría a la afición, así que vamos a ver que el resultado es un gol de él Un 2 a 0 pronostico a favor del FAJ por supuesto Un 1 a 0 a favor del FAJ Va a ser partido de tú a tú, ojalá gane el FAJ ¿Cuánto ganan hoy? 2 a 1 ¿Debutas hoy? Hola favor Luego de 11 años y medio, muchas lágrimas y sufrimiento Pero ahí estamos y como dice la famosa frase Pónganle condón que se viene el bicampeonato ¿Cuánto ganan hoy? Ahora vamos a contar Ahora está complicada el asunto ¿Y usted qué dice? Pues ganamos 2 a 0 ganamos Bueno, ¿vinieron ustedes a la final? No, lo vivimos por separado Sí, sí, porque ella vive acá en El Salvador y yo allá en Estados Unidos Pero me dijeron que soy salado y que no me vuelva a acercar a una final de fútbol ¿Es cierto? No, es mentira Así que yo les hice caso, yo les dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar, no voy a venir, a ver qué tal nos va Y pues bueno, nos fue bien Alianza, alianza Siempre, saludos Venga, venga, venga ¿Lo vemos con la nueva camisa? Sí, la nueva piel de Los Albus ¿Le gusta? Siempre Vamos equipo, no le está yendo del todo bien Alianza viene de tres partidos consecutivos sin victoria Mientras Club Deportivo Faz quedó eliminado en primera ronda de Liga con Kaká Y viene de perder contra Platense en el Estadio Oscar Quiteño Yo sé, pero yo sé que vamos a ganar 2 a 0 Porque ni a Alianza ni a Faz no le está yendo bien Pero el marcador va a ser 2 a 0 Desde ayer tuve que ir a vacunarme a presión ¿A estrenar entonces la capilla hoy? A estrenarla, a estrenarla ¿Con triunfo? Vacúnense, vacúnense Un empate, vamos a ganar, no sé ¿Qué haces? No hombre, 1 a 0 ganamos Gol a tener más feo al equipo que No, no es feo, 1 a 0 Sí, vale la pena, vale la pena apoyar a mi equipo de corazón Y que caigan dos goles también, ¿no? Sí, también, los dos ¿Cuántos? 3 a 1 Me siento bastante emocionada por regresar Ya me hacía muchísima falta de estar aquí en el Estadio Primer partido, o sea, ya hoy completó la cartilla, ¿cuándo la completó? La completé el viernes, la completé Soy del Team AstraZeneca, sí Somos el cabala de Alianza, hoy gana Alianza ¿Cuánto ganan hoy? Hoy ganamos 2-1 Si Alianza gana, eso va a ser una motivación para todos, tanto para afición como para equipo Sí, sí, ahora va a ser un buen torneo, vamos a hacer este año 2-1, bueno, ¿decibo o no? No, aquí estamos ganando 2-1, el otro color, 2-1 vamos a ganar Bueno, ¿vos qué decís? Ah, yo digo, ¿vos qué decís? Empata Empata ¿Con goles? 2-2 2-2, ganamos 2-1 Así que es una gran oportunidad para los dos equipos para lograr la victoria Contra el rival al cual más quieren ganarle Así que vamos a ver cómo se pone esta noche de fútbol Cerveza, carne, carne, cerveza, cerveza Vamos a correr Vamos a marchar Vamos a bajar Sierra vídeos ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Me tocó dejar de grabar un poco en el segundo tiempo porque estamos editando el material que vamos a enviar para el resumen para que salga al aire en Fanaticos Plus ya lo editamos, ya se está enviando y primero Dios no nos atrase más para seguir grabando un poco más del lado B del partido claro que hemos cometido errores porque si no, no hubiéramos perdido los partidos no estamos jugando como nosotros quisieran pero ahí es donde se forma el carácter para poder superar este mal momento el sábado pues nosotros tenemos cuatro seleccionados, se van y con cuatro jugadores creo que le podemos hacer frente al otro partido, nuestra meta fan nos vamos a poner al equipo el cuarto del juego vamos a intentar ese juego en esta parte y con la gente que tenemos esperamos salir adelante muy importante el triunfo de Alianza 1 a 0 regresan a la senda del triunfo y FAS tiene mucho que mejorar porque atacan, llegan un poco más pero le falta dar la estocada final para volver a la victoria de Asomar de Atez en el campeonato de primera división ya está oscuro y está vacío acá en la platea del estadio Cuscatlán y vamos a hacer los enlaces respectivos para Fanaticos Plus en la oscuridad está Joaquín Lemus con la camarita y está Ocarito Nacer Pernico gracias por ver, suscribir, comentar y compartir este reportaje para que puedan más aficionados engancharse y apoyar y que podamos seguir disfrutando de otra visión del fútbol salvadoreño así nos vamos desde el estadio Cuscatlán nosotros seguimos con los enlaces en el PLOS y ese fue la Alianza FAS en el lado B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!